Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 22 de diciembre, víspera de la noche buena. Y quédense con nosotros aquí en Teleuniverso Canal 29, La Imagen Sin Fronteras, para que disfruten del contenido del programa del día de hoy. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto al productor Santos Rodríguez, aquí en el lago de Atillo, en la comunidad de Maimón, provincia de Monseñor Noel. El productor de tilapias en jaula es Santos. Ustedes, bueno, producen tilapias en jaula, en el lago, pero también puede ser un atractivo, y están tratando de que se convierta en eso, un atractivo de que los dominicanos puedan venir a ver lo que es el cultivo de tilapia en jaula. Cuéntanos un poco de esta experiencia. Sí, el propósito de esa cría en jaula, en la presa de Atillo, como está, es un propósito de crear tilapias, es decir, alevines, juveniles, y luego ya convertirla como para la venta. Entonces, bueno, es un proyecto ambicioso, es algo que invitamos a la persona que visiten y lo vean. Tenemos una casa habitable prácticamente, donde desarrollamos algunas actividades. Tiene espacio como para 40 personas, es decir, visitar, mirar y explicarles cómo se hace el proceso. Entonces, nosotros ya cuando están de tres cuartas, una libra o más, entonces nosotros vendemos el producto. Es un proyecto admirable, muy bueno. Santos, la gente vendría de Santo Domingo, del Cibao, Santiago, de La Vega, hasta Naturabás, y de aquí se embarcarían hasta las zonas de jaula. Exactamente, sí, es un proyecto prácticamente que lo vemos como un asunto turístico, es decir, en conjunto prácticamente con Naturabás, este es un proyecto turístico. Y nosotros estamos ahí criando tilapias para el pueblo y más adelante quizás para exportación. La gente que vendría, bueno, almorzaría tilapias aquí fritas, por supuesto. Tilapias frescas, porque no es lo mismo, tilapias de esas que venden por ahí frisadas, a una tilapias frescas que acababan de sacar de la jaula. Es decir, un producto fresco totalmente, lo que ofrecemos aquí, nosotros vendemos al proyecto. Y también se puede llevar tilapias para su casa. Claro, claro, pues ya más adelante estaremos aquí vendiendo por libra, es decir, que quiere 10 libras, quiere 5, pues la lleva también igual fresca, a precio del criadero. Un número de contacto, ¿cómo pueden hacer conexiones con ustedes? 829-542-7873, eso es conmigo. Amigos de Ruta Ganadera, amigos de Ruta Ganadera Santos Rodríguez, aquí en el Lago de Atillo. Continuamos con nuestro programa. La leche para la elaboración de nuestros productos, la recibimos de los pequeños productores de la zona, con el objetivo de ayudarlo en lo que es el desarrollo de su economía y el de la comunidad. Nuestros productos son distribuidos tanto a nivel nacional como internacional. Hemos recibido asistencia técnica de Conaleche, tanto para la mejora de los procesos como en la implementación de lo que son las buenas prácticas de manufactura. Otras instituciones como el Banco Agrícola, Salud Pública y la FDA también han aportado a las mejoras de nuestra empresa. Trabajo en Dulcería Piloto desde el 2016. Es una empresa que me ha ayudado mucho porque estudio mercadeo y me ha ayudado al servicio del cliente, a la calidad de vida, ya que con este empleo sustento a mi familia. Habla la doctora Lisset Gómez, directora de Sanidad Animal. Amigo ganadero, si decides comprar ganado, debes asegurarte de que sea una finca certificada libre de brucelosis y tuberculosis. Mensaje patrocinado por la Dirección General de Ganadería. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy nos vamos a referir a una información que consideramos importante para nosotros los dominicanos. Fíjense como dice que una gran parte de los finlandeses son propietarios de su propio bosque. Finlandia, como ustedes ya sabrán, es uno de los países nórdicos. El bosque en Finlandia tiene un papel muy importante en la vida de los finlandeses. Así se pudo comprobar en el viaje a Finlandia que recientemente organizó la Comisión Europea para la Prensa. y en el agrodigital.com tuvo la oportunidad de participar. Un 75% de la superficie de Finlandia está cubierta de bosque, es decir, unas 25 millones de hectáreas son de bosque. Óigase qué importancia. Además, el 20% de las exportaciones finlandesas están relacionadas con productos forestales, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Una gran parte de los bosques son de propiedad privada, aproximadamente el 60%, según datos de la FAO. Casi una familia finlandesa de cada cinco posee un trozo de bosque. En el sector agrario, el bosque juega un papel muy importante en la supervivencia de las explotaciones agrarias finlandesas. Una gran parte de ellas cuenta con una superficie de bosque, cuyo aprovechamiento permite completar los ingresos obtenidos por la actividad agrícola o ganadera, y de esta forma permite su continuidad. Muchas granjas finlandesas tendrían que cerrar si no fuera por el complemento del bosque. También hay familias que viven en la ciudad y no tienen intereses agrarios, pero sí tienen bosque. Como media, cada familia propietaria tiene unas 30 hectáreas de bosque. Los bosques, aunque sean propiedad privada, no están vallados. A veces son atravesados por carreteras y la gente puede entrar a ellos, a pasear, a acampar, recoger setas o leña. O sea, están abiertos. Tanto las explotaciones agrarias como las familias particulares rara vez se ocupan ellos mismos del cuidado, gestión y aprovechamiento de los bosques. Para esto hay cooperativas y empresas encargadas, como es el caso de Metzalito Coop, que es una cooperativa con 103 mil socios y 85 años de antigüedad. En Finlandia, los bosques se gestionan como un sector productivo más. Se obtiene madera y pulpa de madera. Como ustedes comprenderán, la pulpa de madera se usa para la fabricación del papel. Se obtiene madera, pulpa, que alcanza unos precios de 60 euros por metro cúbico. Y 20 euros por metro cúbico, respectivamente. También son los responsables del 15% de la energía renovable de Finlandia. La tala de árboles se hace de manera organizada. Que no queden zonas deforestadas tras la tala. Y se vuelve a plantar. El bosque de Finlandia es muy diferente a los bosques del centro de la Unión Europea, como los de Alemania y Francia. La principal diferencia es que se trata de bosques de vida corta, a diferencia de los del centro de Europa, que están formados por árboles centenarios. Los árboles finlandeses, si no se cortan, mueren sin llegar a ser centenarios. Se cortan a los 80 años aproximadamente. Por este motivo, el sector forestal de Finlandia trata de explicar en Bruselas, ante la nueva regulación comunitaria que se requiere poner en marcha, que no se pueden establecer unas normas homogéneas en toda la Unión Europea, sino que hay que atender a la casuística de cada país. En relación con las críticas que reciben por la tala de los árboles, los productores finlandeses señalan, no solo la importancia que tiene para mantener la supervivencia de las explotaciones agrarias, y por tanto, la población rural de un país escasamente poblado, sino que además, y lo que es más importante, los bosques finlandeses crecen más que lo que se aprovechan. La tasa de crecimiento de la superficie forestal entre 2014 y 2017 ha sido de 143 metros cúbicos por hectárea. Fíjense qué importancia tiene producir organizadamente toda una economía forestal como la de Finlandia. Es un ejemplo global como los finlandeses viven del bosque, integran el bosque y respetan el bosque. Cada vez que eliges productos rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería, contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Crece lo mejor de aquí. Presenta Amigos de Ruta Ganadera, Nos encontramos en las instalaciones de la cooperativa de productores de café, las tres hermanas, aquí en Pedernales, junto a don Victoriano Medrano Zamboy, y por supuesto nuestro edecán aquí en Pedernales, don Seferino Velázquez. La importancia de esta visita a Pedernales es bueno proyectar las cosas que aquí se hacen. Don Victoriano, ustedes tienen una institución fuerte, establecida con las aspiraciones de convertirla cada día más grande. ¿Cuántos socios son ustedes y qué área de terreno están cultivando de café aquí en la cooperativa? Los socios somos 254 socios y estamos cultivando, tenemos cultivadas alrededor de 28.000 tareas de café. ¿Todas aquí en la provincia de Pedernales? Todas en la provincia de Pedernales. Esta es una plantación que está en la montaña de Pedernales, que hace frontera con el vecino país de Haití. Sí, es una plantación que hace frontera con Haití. Están ubicadas en los arroyos, la Manigua, Mencía, la Altagracia, Aguas Negra, con todos sus parajes. Es la comunidad más grande en la producción. Y esta obra fue muy atacada por el vidrio de la arroya, pero se está recuperando. No a ritmo rápido, porque es muy costoso, pero por lo menos ya tenemos alrededor del 25% de las plantaciones recuperadas con nueva variedad. Don Victoriano, entonces estos 200 y tantos socios que tiene la cooperativa, ¿fundamentalmente esa es su principal actividad económica, el cultivo de café? Ese es el principal producto de generación de recursos, es el café. Cierran otras cosas, habichuelas, aguacates, otras cosas más. Ya la aguacate está cogiendo también un buen camino, pero el principal recurso es el café. Sabemos que el presidente de la República estuvo aquí apoyando este proyecto y también ustedes han tenido cooperación internacional. Ustedes acopian el café de sus productores, lo comercializan, han exportado, pero también están tostando café y tienen como meta tenerlo en el mercado nacional. Sí, ese es el plan más ambicioso de la cooperativa, tener un producto ya terminado. Y estamos ensayando. Por lo menos nosotros aspiramos este año a tostar 500 quintales de café y ya estamos dando los socios finales para iniciar el salabor. La estamos iniciando, pero para ponerla en el mercado y de ahí en adelante ver hasta dónde podemos llegar. Amigos de Ruta Ganadera, Don Zamboy Medrano, aquí en la cooperativa de productores de café Las Tres Hermanas en Pedernales. Continuamos con nuestro programa. Ferquido, crece lo mejor de aquí. ¡Presento! En Servicios Ferroagro, estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso, nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset, en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787, y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099. Ferroagro, al servicio del campo. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro segundo comentario del día de hoy, nos vamos a referir a una información que se publica en el portal Lechero, donde establece que Fonterra pronostica mejores precios por la leche en la zafra 2019-2020. La megacooperativa neozelandesa Fonterra corrigió nuevamente a la suba los precios que les pagará a sus productores por kilo de sólidos. Respecto a la última suba pronosticada a fines de octubre, decidió nuevamente aumentar el precio en un 3,5%. ¿Qué película está viendo Fonterra que anuncia aumentos para sus productores? Se preguntaban industriales cordobeses sentados a la mesa de un café. La producción anual de leche en las principales regiones de producción mundial, como Estados Unidos, y la Unión Europea, está creciendo a menos del 1%. Y por el lado de la demanda, los precios del comercio mundial de productos lácteos han aumentado en más del 5% desde nuestro pronóstico anterior. Los precios de la leche entera en polvo, un factor clave de nuestro precio de la leche, han alcanzado su nivel más alto desde diciembre del año 2016. Se destacó en un comunicado, casi a modo de respuesta. El encabezado del comunicado emitido por el gigante lácteo de Nueva Zelanda y enviado a sus asociados señala lo siguiente. Hemos mejorado nuestro grado de precios para el pronóstico 2019-2020 a 7.60 dólares neocelandeses por kilogramo de materia seca, sólidos, útiles. El programa de tarifas anticipadas se establecerá en el punto medio de 7,30 por kilogramo de materia seca, unos 35 centavos de dólar por litro de leche. Añade que el rango de precios más alto refleja los buenos precios que hemos seguido ganando por nuestra leche y un mercado lácteo global que se inclina ligeramente a favor de la demanda. Ya a fines de octubre, Fonterra había elevado su rango de precios de leche de granja para el periodo 2019-2020 de 6,25 a 7,25 por kilogramo de sólidos, a 6,55 a 7,55 por kilogramo de materia seca y las tarifas anticipadas se habían establecido en el punto medio de 7,05 por kilogramo de materia seca del rango revisado. En aquella oportunidad, el presidente de Fonterra, John Managhan, dijo a los medios que el desempeño de este año no es lo que debería haber sido, pero defendió el historial de la cooperativa de pagar un buen precio a los granjeros por su leche. El comunicado de inicios de diciembre publicado por el portal del Observatorio de la Cadena Láctea indicó además nuestros pronósticos actualizados de producción de leche en Nueva Zelandia para la temporada 2019-2020 es de 1,530,000 kilogramos de materia seca, un 0,5% más que el año pasado. La producción anual de leche en las principales regiones de producción mundial como Estados Unidos y la Unión Europea está creciendo a menos del 1%. Agrega que por el lado de la demanda, los precios del comercio mundial de productos lácteos han aumentado en más de un 5% desde nuestro pronóstico anterior. Los precios de la leche entera en polvo, un factor clave de nuestro precio en la leche, han alcanzado su nivel más alto desde diciembre de 2016. Lo que quiere decir que parece que para Fonterra, la principal empresa mundial de exportación de lácteos, el panorama de los precios de la leche y sus derivados va hacia el alza. En buena hora. Todos los lácteos saben mejor y son más saludables cuando se hacen con leche fresca, leche de verdad, como la nuestra. Consúme lo nuestro. Mensaje del Patronato Nacional de Ganaderos. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en la comunidad de Atomayor del Rey en su subasta ganadera junto a una figura icónica del sector ganadero de la República Dominicana. Si ustedes pudieran fijarse la cantidad de celulares que están grabando esta entrevista, bueno, para este personaje que se llama Domingo Morales, alias Minguin, como todo el mundo lo conoce en la República Dominicana. Minguin, combativo, siempre juicioso, pero con mucho verbo duro sobre la situación del sector ganadero de la República Dominicana. Minguin, bienvenido a Ruta Ganadera, como siempre, es el único programa que te entrevista a nivel de televisión en la República Dominicana. Después de esa salutación, cuéntame de cómo tú ves el futuro de la ganadería dominicana. Bueno, para el futuro de la ganadería dominicana aquí en nuestro país, lo primero que hay que hacer es regular la importación para que pueda crecer nuestro sector ganadero y revivir más la ganadería en nuestro país. Porque tú sabes que el 80% de la familia ahora mismo dominicana vive del sector ganadero, los pequeños ganaderos, los medianos y los grandes. Y eso es lo que nosotros queremos, que haya una regulación y más con los etiquetados, a ver lo que viene de afuera y que se le dé valor a nuestro producto dominicano primero, porque son muchos los padres de familia que viven del sector ganadero. Y eso es lo que nosotros queremos. Minguin, vimos una publicación de un país suramericano donde se estaba presentando la posibilidad de que varias marcas de leche, fábricas de leche, estuvieran usando suero, lácteo y engañando al público. Ese tema del etiquetado, que tanta lucha se ha tenido en muchos años y que todavía no se aplica firmemente en la República Dominicana. Bueno, ya tú viste que el presidente Anilo Medina hace días que tiró el decreto y lo que estamos esperando es que comiencen a ejecutarlo y que la planta procesadora en nuestro país comiencen a trabajar con leche nacional para que el ganadero de República Dominicana tenga precios y podamos seguir haciendo subasta y haga rentabilidad porque sin rentabilidad no vamos a poder sobrevivir en este país. Es la única esperanza que tenemos nosotros. El esfuerzo que se ha hecho en Alto Mayor con la planta de los productores, algunas rutas que se han introducido de pasteurizadoras nacionales, ¿cómo tú ves en la región este, esa zona del Cuey, Miche, Sabana de la Mar, el que estas rutas de leche fría puedan penetrar? Bueno, ahora mismo en Alto Mayor los precios no han tenido variación, los precios se han mantenido después que está la ruta de leche rica, la planta procesadora pero queremos más rentabilidad porque eso es lo que lleva el ganadero a tener una seguridad y tener inversiones seguras porque ese es el desarrollo de un país cuando tú tienes inversiones seguras que tú puedas contribuir a la población, a nuestro pueblo y a la República Dominicana pero si tú no tienes una inversión segura tú no vas a invertir porque eso es lo que queremos nosotros. El Ministerio de Agricultura sacó una resolución de un precio consensuado de 26.75 y esta es la fecha donde eso no se ha podido ejecutar. Bueno, el Ministro fue quien cumplió su palabra porque él lo dijo 26.60 nosotros todavía estamos esperando la palabra de él que él la cumpla porque fue él. Nosotros pedíamos a 30 y él dijo no, lo que hay un precio de 26.60 pero él tiene la forma de ejecutarlo. Si él le mete presión a todas esas plantas que el gobierno le tiene las raciones alimenticias ellos pueden hacerlo porque ellos se ganan más de la mitad y al productor no le queda nada ellos pueden hacerlo. Si el Ministro ejecuta porque tenemos la ley 180 guión 01 y tenemos la ley 0127 también que nosotros tenemos nuestra propia ley de lo que no se han ejecutado y por eso que nosotros estamos así si se ejecutan nosotros podríamos lograr eso aquí en nuestro país. Amigos de Ruta Ganadera Domingo Morales Minguin aquí en la subasta de la Asociación de Ganaderos de Alto Mayor Continuamos con nuestro programa Sembramos la esperanza en el Valle del Cibao Cosechamos el mejor arroz con la más alta tecnología en la producción Este es el nuevo arroz dos pinos premium 99% grano entero único en el mercado nacional Porque solo dos pinos supera dos pinos Este copia arroz Amigos de Ruta Ganadera nos encontramos junto a Julio Chávez uno de los expositores en este congreso sobre la carne y la posibilidad de exportar a nuevos mercados en República Dominicana Un técnico costarricense que ha venido a acompañarnos aquí en República Dominicana Decía Julio que fue lo que más me impactó de tu exposición que había que tratar de hacer cambios de innovar de producir nuevas cosas que era en nosotros los productores que eran los seres humanos que estaba la decisión de poder alcanzar estos mercados Sí, correcto Correcto Lo que hay que hacer es salirnos salirnos de lo tradicional de la exportación de un commodity en donde no tenemos control de los precios en donde no tenemos control de absolutamente nada para producir un producto de calidad en donde nosotros imponemos una marca estoy pensando en voz alta pensemos que el día de mañana carne dominicana va a sacar una zumbarca que es Montecristi o Romana 1 o Romana Beef estoy inventando estoy inventando entonces cuando la gente hable de que oígame yo quiero carne de República Dominicana ¿cuál quiere? Quiero un Romana Beef ¡Wow! Y eso significa precio y eso significa innovación y eso significa porcionado y eso significa un montón de cosas que nos hacen salirnos del mercado commodity en donde yo puedo imponer empiezo a imponer mi precio mis controles de calidad y mis cosas eso es lo que tenemos que hacer Definitivamente el trópico tiene un ambiente que tiene mucho que ver con la capacidad de poder producir un buen forraje o no para lograr una calidad en la textura de la carne que pueda ir a mercados preferenciales siempre que hemos exportado hasta el año 92 pues lo hacíamos para ese tipo de commodity una carne industrial que iba a la hamburguesa y ese tipo de cosas tendremos en el trópico posibilidad de producir carne de cierto nivel que permita ir al paladar vimos que los latinos en Estados Unidos son los que están más consumiendo carne de calidad Correcto claro que tenemos posibilidad lo primero que tenemos que hacer es enseñarle al ganadero a ser agricultor el ganadero tiene que aprender la siembra de las materias primas que van a consumir sus animales ¿qué estamos hablando? estamos hablando la siembra de pastos mejorados estamos hablando de la siembra de leguminosas de grano que puedan asociarse aquí en el trópico y una vez que tengamos eso nosotros somos capaces de producir ya lo dijo el expositor que me precedió el doctor Gary Stewart ya lo dijo no pretendamos producir diferente con las mismas cosas en pocas palabras si yo hago lo mismo no puedo pretender diferentes resultados esto significa que si yo solamente estoy utilizando ganado cebú voy a producir cosas diferentes si yo utilizo ganado cebú ya yo sé que características de carne voy a producir pero si empiezo a generar cruces o empiezo a importar algunos pies de cría de animales que son adaptables a nuestro trópico y hacemos modificaciones en pasturas tenemos garantizada carnes de calidad y no esto no es retórico esto lo hemos visto y la conferencia anterior nos demostró que él obtiene precios más altos que en Estados Unidos que la carne importada de los Estados Unidos en Costa Rica y no tiene capacidad de abastecer todo el mercado porque él ha demostrado su calidad a través de mejores tecnologías hacia el futuro el mercado de la carne en los próximos 5 o 10 años aunque dijimos que es algo impredecible pero hacia dónde se mueve con el crecimiento de la humanidad y lo limitado del crecimiento de la producción agropecuaria el precio va a subir los chinos están dispuestos a pagar la población china que cambia de estatus social de clase baja a clase media es impresionante todos los días cambian un porcentaje muy alto cuando esa gente cambia de su estatus cambia de costumbres en consumo consume carne carne de res ellos son los consumidores de cerdo más grandes del mundo pero empiezan a consumir carne de res a mezclar en su dieta carne de res y hay que satisfacer ese mercado porque ese mercado ya no puede crecer ya la tierra china ya no da la tierra arable entonces alguien tiene que suplir ese mercado yo me estaría preparando para para luchar en el mercado entendiendo un montón de limitaciones y realidades India está entrando en el mercado como uno de los productores de carne más grandes del mundo pero están entrando con búfalo y están demostrando gran capacidad del búfalo en el mercado internacional entonces veamos a ver que están haciendo otro revisemos como podemos avanzar y entrarles al mercado hay posibilidades hay crecimiento es muy difícil que los mercados excepto que pase alguna catástrofe que los mercados caigan pero pero los mercados van a estar y vamos vamos a seguir adelante amigos de Ruta Ganadera Don Julio Chávez técnico costarricense aquí en el congreso de la carne continuamos con nuestro programa Veterinaria del Norte te espera en su nuevo local del kilómetro 17 de la autopista Duarte donde podrás encontrar todos los servicios que por más de cuatro décadas te hemos brindado además aprovecha las ofertas en productos para bovinos especies menores y para gallos recuerda que en la autopista Duarte en el kilómetro 17 justo después del Hiperolé ahí está Veterinaria del Norte en nuestro tercer y último comentario del día de hoy nos vamos a referir a una campaña publicitaria que lanza Irlanda dice Agro Digital Irlanda publicita la calidad de sus propios lácteos el National Daily Council de Irlanda lanzó una nueva campaña publicitaria de la actividad a través de vallas que ponen de relieve la actividad de la finca de los productores y el valor de la leche como alimento sustentable y de calidad la campaña destaca como un activo fundamental a la lechería partiendo de la producción en base a pasturas con un amplio compromiso de los agricultores y sus familias esto responde a poder dar más sustento a la tradición láctea de ese país pero también para poder acortar la brecha entre la industrialización y el consumo en medio de los cuestionamientos animalistas naturalistas e incluso los que exigen mayor sustentabilidad con transparencia autenticidad y asumiendo la responsabilidad sobre cuestiones vinculadas a la salud y el impacto ambiental Zoe Cannavax CEO del Consejo Nacional de Lechería Irlandés dijo en declaraciones a Ygriland que este es un momento importante para celebrar la excelencia en la producción lechera nuestro clima en Irlanda nos permite producir lácteos de manera sostenible la industria lácteo irlandesa tiene una de las huellas de carbono más bajas a nivel internacional principalmente debido al sistema agrícola irlandés único alimentando con pasto y basado en la familia es extremadamente eficiente e involucra una agricultura menos intensiva los países que apuestan a sus productos característicos están avanzando en el apoyo a las industrias genuinas y sustentables en lo medioambiental pero también en lo económico esta es una tarea pendiente en Argentina y yo agrego en toda América Latina no solo con los lácteos sino con el resto de los productos regionales esta producción publicitaria esta promoción muestra la excelencia de la producción lechera en los principales puntos de todo el país con imágenes gigantes de vacas irlandesas pastando libremente que forman parte de situaciones reales y no producidas específicamente para este desarrollo con un mensaje sencillo y directo pasto verde granjas familiares leche de alta calidad pasión dedicación calidad son algunas de las frases que complementan los mensajes estáticos de esta manera y con la temática amor por la leche en redes sociales se le da mayor preponderancia a la actividad que es fundamental en la economía nacional y que espera mayores definiciones en la situación del Brexit pretendiendo no afectarse el comercio internacional en este contexto de separación de la Unión Europea sostenido todo en los altos parámetros de calidad en la producción de los lácteos desde su origen un mensaje claro de que se promueve lo natural se promueve lo sustentable y lo amigable con el medio ambiente Habla el doctor Jorge Mario Bolaños médico veterinario especialista en andrología señores productores recuerden que ustedes están en el negocio de la ganadería y como negocio todo tiene que tener valores económicos recuerden cada mes vaca que dura 21 días que la vaca suya no se preñe que no esté cargada que no se embarace eso le cuesta al productor de leche 50 dólares sí señores así como lo oye 50 dólares y en el caso del productor de carne le cuesta 40 dólares y si ustedes tuvieran animales puros de los cuales ustedes usan para la venta eso cuesta 200 dólares de allí el valor que tiene el hecho de que la importancia de que las vacas deben siempre estar preñadas en la medida las posibilidades habló el doctor Jorge Mario Bolaños médico veterinario especialista en andrología amigos de Ruta Ganadera nos encontramos junto a una delegación de ganaderos de la región este de la República Dominicana fundamentalmente de la provincia de la Altagracia y el presidente de Agani Manuel Eusebio Castillo aquí en el día de campo de Embriodón y Rancho Batero una invitación que nos ha hecho bueno don Alexia Alonso para que veamos lo que son los resultados de un trabajo genético en ganado guir y guirolando que te parece a ti como los ganaderos de nuestras regiones pueden accesar y cual es el futuro de esta tecnología para mejorar la genética de la República Dominicana buenos días David buenos días a tu gran teleaudiencia que eres un toque de queda eres un actor muy importante para el sector agropecuario en este país bueno mira yo pienso que tenemos que agradecerle mucho a Dios porque nos ha premiado con este gran privilegio de este gran adelanto yo creo que el deber es continuar avanzando continuar haciéndolo aquí hay que felicitar a Lessie aquí hay mucho esfuerzo aquí hay mucho sacrificio pero está expresado que se puede continuar luchando el avance está plenamente evidenciado y yo pienso que nosotros como productor y como ganadero tenemos que irnos readecuando a lo que realmente nos conviene ese es el ganado de este país si nos salimos de aquí si no nos jodemos hoy nos jodemos mañana porque hablo porque el lenguaje que los ganaderos manejamos más una vaca metisa sobrevive y vive en cualquier lugar y a cualquier circunstancia más sin embargo una vaca pura de leche es un gran problema es un gran sacrificio pero ojo no podemos dejar de tenerla porque con esa vaca y esos embriones de Guir Lechero y de Bramanro es que podemos obtener esas vacas elegantísimas y buenísimas que estamos contemplando en este momento de manera de que yo me siento muy agradecido de que como delegación de Higüey de la provincia de Altagracia de Agani de la asociación más vieja y más grande de este país nos hayan tomado en cuenta para venir a compartir con ustedes a este lugar amigos de Ruta Ganadera delegación de Higüey aquí en el encuentro de Rancho Batero y en Priodón continuamos con nuestro programa Ganadero la asociación dominicana de Productores de Leche a Proleche te espera ven inscríbete participa y fortalezcamos nuestras instituciones además recibirá nuestros servicios y productos para mayor información estamos en los teléfonos 809-535-6624 809-535-6595 y 809-534-7734 nuestro correo electrónico a Proleche arroba claro.net.deo por una ganadería por una ganadería de leche fuerte inscríbete participa así nos fortalecemos estamos en la autopista 30 de mayo ciudad ganadera Santo Domingo ven a Proleche Amigos de Ruta Ganadera nos encontramos junto al ingeniero agrónomo Johnny Molina encargado del programa de prevención de enfermedades del cacao de la Comisión Nacional del Cacao aquí en una plantación en San Francisco de Macorí de cacao precisamente ingeniero esas funciones suyas son muy importantes porque son las que le van a permitir a nuestros cacacautores a los productores de cacao del campo prevenir que un país que tiene pocos problemas de enfermedades en el cacao pueda ser afectado ¿cuáles son las cosas nuevas que nuestros productores deben saber? Muy buenos días a todos los televidentes de este espacio realmente aprovechar esta oportunidad darle las gracias y desearle que tengan siempre mucho éxito decirle que realmente nosotros lo que estamos trabajando para darle herramientas a los productores nuestros de cómo manejar fitosanitariamente y adecuadamente las plantaciones ya que las enfermedades están consideradas después del cambio climático como la mayor limitante en la producción mundial tan grave es la situación que algunos cultivos han desaparecido por efectos de enfermedades graves y estamos viviendo una realidad cruel para el suceptor café con el impacto de la arroya que fue la última enfermedad grave en el cultivo del café que llegó en los años pasados también estamos viviendo una realidad triste en el suceptor cítrico ya que tienen una enfermedad el HLV una enfermedad asiática y ambas enfermedades han significado la merma primero de la productividad y producción y calidad de esos cultivos también de las exportaciones lo cual se convierte en una arma de doble filo y más negativa que positiva porque inclusive eso primero destruye la fuente de vida y sostenimiento de grandes sectores productores nacionales y también fomenta o aumenta las importaciones lo cual se pierde divisas también que son necesarias para el desarrollo nuestro como país tercermundista bueno pero en el caso del cacao nosotros tenemos que estar alerta ya que hay una enfermedad muy grave que pudiera tener un impacto peor que lo que sucedió con la roya en el café y está bastante cerca del pueblo sureste de la isla específicamente en Jamaica llegó en el año 2016 y lamentablemente como en todos los países donde ha llegado ha tenido la gracia de venir supersticiamente y aparecer sin que nadie la tome en cuenta ni se dé cuenta y dos años o un año después que ya la enfermedad está instalada es que la han encontrado ya con los efectos difíciles de manejo porque son productores pobres y los gobiernos muchos tienen que invertir grandes cantidades de dinero para desarrollar programas de combate a la enfermedad productor dominicano que me escuchas te lo puedo decir con toda sinceridad que he vivido esa realidad en otros países debemos comenzar a manejar las plantaciones de cacao de una manera realmente eficiente eso de permitir que la fitótura que son las enfermedades la fitótura y la buba que tenemos en el país sigan haciéndonos estragos eso nos da a nosotros un indicativo de que el productor dominicano si nos llega la enfermedad de la monilia que es peor que esas dos entonces no va a poder manejar con eficiencia la enfermedad tenemos que comenzar manejando esas dos enfermedades que tenemos en el país porque eso es simplemente con un manejo adecuado de la sombra de la poda y precisamente eliminando las mazocas enfermas que encontramos en la finca que a veces la dejamos ahí creyendo que no hay ningún problema y si se convierten en hospederos de esos hongos los hacen perpetuar en la finca entonces tenemos que comenzar a eliminar todas esas mazocas enfermas todos esos bichos que hay en las plantaciones la misma comegen y otras plagas que están presentes que a veces nosotros no creemos que son importantes pero cuando hacemos un simple cálculo al final de la cosecha nos damos cuenta que más de un 12 o un 15% se está quedando en pérdida por efecto de no darle manejo a esas cositas vengo ingeniero perdón que lo interrumpa usted asesorando al grupo de no al grupo de productores que es importante bajar la altura de nuestro cacao con el propósito de tener menor incidencia de la posibilidad de que esta mocnilia entre a la república dominicana cierto cierto muy cierto no que entre sino que se pueda perpetuar claro el que entre bueno solo Dios y nosotros haciendo el esfuerzo podremos retrasar que así podemos decir porque lamentablemente con la globalización se va a globalizar todo y ya se ha dicho que las enfermedades humanas y entre las plantas y los animales también se van a globalizar estamos viendo esos efectos gripe aviar H1 H1 o sea que no hay manera de evitar que caminen los cerdos todo exacto es que hay un flujo y lo del guan lombín de la naranja que usted dijo ya así hay un gran flujo de mercancía y de personas en el mundo libremente por el efecto de la globalización que no podemos evitar y tenemos controles en los puertos aeropuertos y zonas fronterizas pero no son suficientes porque son muchas personas vuelos y mercancía que llegan al país que hay que tener bueno claro maletas exacto es difícil decir bueno tenemos blindado la entrada de esa enfermedad más bien estamos controlando lo que podemos pero debemos preparar el terreno donde vamos a librar la batalla y parte de los problemas que nos podrían acarrear el poder manejar bien la enfermedad es que si las plantaciones están en esa altura difícilmente podamos controlar un foco de una mazurca afectada en la copa alta de un árbol de 20 metros 15 metros como tenemos tradicionalmente en la finca de las regionales principales nuestras entonces es importante claro está ir bajando gradualmente todavía tenemos tiempo de hacerlo gradualmente esas plantas tan altas tratando de tener una altura de 4 metros más o menos de altura donde usted pueda ver fácilmente cualquier mazorca afectada porque una de las cualidades que tiene la enfermedad de la moniliasis en el cacao es que una sola mazorca puede producir 7 mil millones de esporas lo que indica que ni siquiera hay cacao en la región del caribe que no queda impactado con una sola mazorca imagínense ustedes el impacto que eso produce en una zona alta en el país donde hayan brisas moviéndose a todos los niveles eso significaría que una sola mazorca sería suficiente para pandir el país entero entonces tenemos que trabajar en esa dirección los organismos del estado y las empresas privadas están todos con testes de eso y tenemos que ponernos todos seguir trabajando en esa dirección porque realmente tenemos una tarea larga y ardua por delante y no tenemos tanto tiempo que podamos decir démosle el mañana o esperemos el próximo año tenemos que comenzar ya y el productor con nosotros entendiendo y también haciendo su propia labor cada quien en su espacio vital amigos de Ruta Ganadera el ingeniero Johnny Molina de la Comisión Nacional del Cacao aquí en esta actividad de concientización de los productores de San Francisco de Macorís continuamos con nuestro programa algo de leche de la madre si no es así a la becerra pero y el destete hay que hacerlo temprano yo propongo aquí con programas que hemos probado ya aquí en Dominicana podemos destetar en un primer inicio a tres meses y luego lo estamos recorriendo a dos meses y se crían las becerras como si estuvieran con la madre ¿qué sucede aquí que nos volvemos más productivos? al separarlas nuestras hembras ciclan y podemos montarlas o empadrarlas fácil a los 90 días entonces si le dejamos el becerro al pie van a durar seis, siete meses sin que se inseminen o se cubran esas vacas con empadrote amigos de ruta ganadera nuestra sección whatsapp en ruta ganadera nuestro número de contacto 829-213-2658 usted nos envía las imágenes de sus actividades agrícolas y pecuarias y nosotros se la publicamos aquí en el programa le vamos a dejar de inmediato con imágenes del curso taller sobre calidad de leche celebrado en los salones del patronato nacional de ganaderos parte de las instituciones que organizó este evento junto a Conaleche Megaleche Universidad Autónoma de Santo Domingo ahí están y disfrútenla también les vamos a dejar con las imágenes de la subasta ganadera celebrada en Atomayor del Rey finalmente ustedes van a disfrutar de las imágenes que la Asociación de Fabricantes e Importadores de Productos Agroquímicos AFIPA junto con ANIMPA el Ministerio de Agricultura y Crew Life en el lanzamiento del primer centro de recolección de desechos de envases de agroquímicos inaugurado en San Juan de la Maguana recuerde nuestra sección en Whatsapp Ruta Ganadera 829-213-2658 nuestro número de contacto pequeños productores que dependían de la tala y quema de los bosques encuentran en el cultivo de la pimienta la forma de sostener sus familias y contribuir a restituir la flora y fauna de su hábitat una crisis de comercialización hace que se reúnan en la cooperativa de productores de pimienta Mamá Tingó donde reciben procesan y colocan en los mercados la producción de sus más de 270 suplidores que unidos y confiados en sus directivos se hacen dignos de imitar soy Sergio Laurencio Núñez representante de la cooperativa de productores de pimienta Mamá Tingó a través de la confianza y la asociabilidad podemos lograr la meta que cada uno nos propongamos como grupo depositar confianza en el comité administrativo de dicha cooperativa hemos logrado superar esa crisis que nos afectaba y que nos apaleaba bastante a través de ella también logramos los apoyos del FEDA de Pro Rural y otras instituciones que han colaborado con nosotros por tan loables acciones a favor de sus socios y su comunidad medalla de honor al mérito 2019 Amigos de Ruta Ganadera agradecerles la sintonía que nos han dispensado en el día de hoy invitarles a que el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde estén aquí con nosotros entre el universo canal 29 antes de recordarles nuestras redes sociales y nuestra página web rutaganadera.com los esperamos hemos presentado con el patrocinio de Conaleche Ferquido Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica Ruta Ganadera la ruta de la agropecuaria dominicana de la agropecuaria de la agropecuaria